Hace algunos días publiqué un video en el cual comentaba que he cumplido 10 años desde aquella fecha en la que renuncié a mi empleo y comencé a disfrutar de un cierto nivel de libertad financiera. Muchísimas personas a raíz de este video me han preguntado a través de las redes sociales o incluso a través del correo electrónico. Angelo, cuéntanos con detalle cuál fue el proceso para llegar hasta ese momento culminante en el cual renuncias a tu empleo y te vas a vivir por cuenta propia. En este video comentaré algunos detalles que desde mi punto de vista fueron claves en mi recorrido hacia la libertad financiera y lo intentaré explicar de una forma en la que cualquiera de ustedes lo pueda aplicar, lo pueda implementar y por lo tanto ponerse en la posibilidad de lograr el resultado. Así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo. Les habla Angelo Rico y les hablo desde la ciudad de Zürich en Suiza. Estoy aquí al lado de este maravilloso río que atraviesa la ciudad y que desemboca en el lago principal de Zürich que no sé cómo se llama. Pero el hecho es que este video es más o menos para explicar a todos ustedes cuál fue el proceso que yo tuve que vivir, cuáles fueron los problemas que tuve que resolver y cuáles fueron los desafíos que tuve que superar para llegar a un momento en el cual entendía que ya podía vivir por cuenta propia, que ya no necesitaba a mi empleo y que por lo tanto podía despedir a mi jefe y esa es una situación que ya he vivido durante los últimos 10 años. Tengo 43 años, renuncié a mi empleo en el año 2011 cuando tenía 33 años y creo que es una experiencia personal que a muchas personas les podría servir. Vamos a comenzar desde el principio. Yo trabajo desde los 17 años. Yo creo que la mayoría de ustedes lo saben y es que vengo de una familia muy pobre, una familia con muy escasos recursos económicos y uno de mis primeros empleos fue como mensajero. Yo voy a explicar parte de mi historia personal y esta explicación con detalle va a ser para explicar, para que se comprendan mejor algunos conceptos de economía y algunos otros conceptos de finanzas personales que cuando los entendemos creo que nos ponen en la posición de poderlos aplicar a nuestra vida de manera efectiva. Entonces por favor prestar muchísima atención y si les parece bien tomar un lápiz y una hoja de papel para realizar apuntes. Yo comencé a trabajar a los 17 años y uno de mis primeros empleos fue como mensajero. Yo pues no tenía dinero, mi familia tampoco tenía dinero y no teníamos dinero entre otras cosas para comprarme una moto y trabajar como mensajero utilizando esa moto. Por lo tanto el primer vehículo que utilicé para trabajar fue una bicicleta. Entonces piensa en lo siguiente, yo ganaba dinero en función de la cantidad de sobres o de cartas que podía entregar cada día. Pensemos cuántos sobres y cuántas cartas pedaleando en una bicicleta yo podía entregar todos los días. Pues bien, lo que yo ganaba, mi remuneración estaba en función de la cantidad de sobres y de cartas que podía entregar. Lo que yo hice y lo voy a explicar con un lenguaje, producto de la experiencia que ahora tengo en aquel momento no lo entendía como lo voy a explicar a continuación pero así fue como lo hice. Mi salario yo lo comencé a utilizar, gran parte de mi salario yo lo comencé a utilizar como ahorro y este ahorro que es sacrificar consumo presente para acumular capital para este ahorro tenía el objetivo de utilizarlo para la compra de una moto y para completarlo tomé un crédito con el banco y allí me compré la moto. Pensemos en lo siguiente, cuando yo compré la moto yo no recuerdo bien si dupliqué, tripliqué o cuadrupliqué o quintupliqué la cantidad de cartas y de sobres que podía entregar durante el día. Lógicamente en una moto, en un vehículo con motor, yo podía entregar muchísimas más cartas y muchísimos más sobres. Esto en términos económicos, ¿cómo se explica? Esto se explica o se refleja en un aumento de la productividad y si mis salarios y mis ingresos están en función de la cantidad de sobres que he entregado o de cartas que he entregado, pues un aumento en la productividad implicaba aumentar mis ingresos de manera significativa. En economía, a esto de comprarse una máquina, en este caso un vehículo a motor o la implementación de cualquier innovación tecnológica que lleve al aumento de la productividad, a esto se le denomina aumentar el stock de capital. El aumento en el stock de capital no solamente explica la capacidad de las personas para prosperar sino también la capacidad de las economías para prosperar. Amigos, antes de continuar con este fantástico video, quiero sugerirte que realices nuestro programa 365. El programa 365 lo que implica es que durante los próximos 365 días recibirás un audio y un video en tu correo electrónico con temas que tienen que ver con la educación financiera, con las finanzas personales, el emprendimiento, las inversiones, el liderazgo y el desarrollo personal. Si crees que con mi experiencia y mi conocimiento te puedes apalancar entonces revisa los detalles del programa 365 días y comiénzalo inmediatamente. Pensemoslo de la siguiente manera, supongamos, imaginémonos a alguien que trabaja recogiendo arena con una pala y tirándola a un camión. ¿Cuánta arena puede una persona utilizando simplemente una pala, un medio manual, una herramienta manual, cuánta arena puede llegar a tirar en ese camión una sola persona? Ahora imaginemos que viene un capitalista y compra una retroexcavadora que cuesta un millón de dólares y ahora le dice al de la pala, le enseña cómo manejar la retroexcavadora y pensemos durante un solo día cuánta arena a través de una retroexcavadora, que es un vehículo a motor muy potente, cuánta arena puede llegar a recoger durante el día. Lógicamente muchísima más arena. ¿Qué es lo que ocurrirá? Un salto cuántico en la productividad. La retroexcavadora es del capitalista que la compró. Pero pensemos, ¿será que la persona que maneja la retroexcavadora gana más dinero que la persona que saca arena con la pala? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Primero porque hay un aumento en el stock de capital y esta máquina que representa este aumento en el stock de capital permite un salto en la productividad y por lo tanto permite construir riqueza, permite aumentar los ingresos. Estos ingresos van para el dueño de la máquina, quien compró la retroexcavadora, que es quien asume el riesgo. Pero también parte de esa riqueza va para quien maneja la máquina. Porque esta persona necesita una cualificación o el desarrollo de una habilidad especializada para manejar esta retroexcavadora. Por lo tanto, el conductor de esta máquina gana mucho más dinero que el que saca arena con la pala. Pues bien, yo hice eso. Yo cambié mi bicicleta por una moto. Aumenté la productividad. Este aumento en la productividad es producto a su vez de un aumento en el stock de capital. Pero atención a lo siguiente. Este aumento en el stock de capital se origina en el ahorro. Ningún proceso de desarrollo personal y ningún proceso de desarrollo económico a nivel nacional, a nivel agregado, a nivel de una economía, se origina de una fuente diferente al ahorro. Es el ahorro transformado en inversión que a su vez se transforma en un aumento del stock de capital que hace saltar hacia arriba la productividad de las personas y de las empresas y de las economías. Esto es lo que permite aumentar el ingreso y es lo que hice yo. Entonces ocurrió lo que conté al principio. Cuando compré la moto, comencé a ganar más dinero. Cuando ocurrió este salto muy significativo en mis ingresos, yo seguí sacrificando consumo presente. Aumenté mi tasa de ahorro y con este aumento en la tasa de ahorro comencé a invertir en mí. ¿Cómo comencé a invertir en mí? Pues pagándome los estudios. Yo trabajaba de día como mensajero y estudiaba en las noches economía. Toda la carrera de economía yo la pagué con mis ingresos como mensajero. Esto lo que implicó invertir en mi educación, invertir en mi entrenamiento, invertir en mi cualificación, invertir en mí, lo que significa, viéndolo desde un punto de vista de tercera persona, es que aumente el capital humano, mi capital humano. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que al aumentar mi conocimiento y al aplicar ese conocimiento, acumulé experiencia y esa acumulación de experiencia me permitió desarrollar habilidades. ¿Habilidades para qué? Habilidades para aumentar mis ingresos. Y en mi caso, lo que hice fue construir, desarrollar, aprender habilidades de altos ingresos. Habilidades intensivas en conocimiento. Y allí es cuando se produce un siguiente salto cuántico. Primero, en términos de conocimientos. Segundo, en términos de la experiencia que estaba acumulando. Tercero, en términos del desarrollo de habilidades de altos ingresos. Y es allí cuando doy el salto, desde ser un simple mensajero en el año 2004, a ser analista de inversiones, de dos fondos de inversión, a través de un intermediario bursátil. Eso fue a grosso modo lo que yo hice o el proceso que yo tuve que vivir y que me llevó en el año 2011 a tomar la decisión de renunciar a mi empleo. ¿Por qué renunció a mi empleo? Pues por lo que comenté al principio. Y por lo que comenté en el video. Lo dejaré aquí arriba en las pestañas o abajo en la descripción. Que es cuando sentí que ya me podía mantener por cuenta propia, que ya podía generar ingresos por cuenta propia y que por lo tanto ya no necesitaba ni a la empresa en la que trabajaba, ni a mi jefe del cual recibía órdenes. Pero quedémonos con los siguientes conceptos. Tenemos que aprender que la acumulación de capital, es decir, el ahorro, es muy importante. Porque es allí cuando nosotros tenemos la oportunidad de aumentar nuestro stock de capital. Pregúntenselo a cualquier empresario. Cuando tú compras una máquina o cuando automatizas un proceso o cuando lo digitalizas, cuando construyes un sistema, allí el empresario observa un salto cuántico en su productividad y por lo tanto observa y vive también un salto cuántico en su capacidad para facturar y para generar ingresos. Creo que todos nosotros deberíamos tener lo suficientemente bien comprendido este tema. Ahora mismo estamos hablando, por ejemplo, en términos económicos, estamos en un ambiente macroeconómico de alta impresión de dinero, es decir, de una política monetaria muy expansiva. Pero es que en el mundo ahora mismo no se están imprimiendo solamente toneladas de dinero, sino que también se están imprimiendo toneladas de títulos o toneladas de condecoraciones. Lo que yo les quiero decir con esto es que ahora mismo prácticamente cualquiera se puede graduar de la universidad y esto lo que provoca es que a medida que aumentan la cantidad de titulaciones universitarias, porque cualquiera se puede graduar de la universidad, es decir, graduarse de la universidad ya no es un mérito, como tampoco lo es graduarse del bachillerato, que hace 40 años sí que era un mérito. Esto lo que provoca es un movimiento a la baja de los salarios por simple oferta y demanda. Lo que yo te quiero decir con todo esto es que aunque tenemos que aumentar el stock de nuestro capital humano y aumentar el stock de nuestro capital ayudándonos con máquinas y con conocimiento para aumentar nuestra productividad, el conocimiento más potente que tú puedas llegar a adquirir y a implementar para tu vida no es simplemente ir a una universidad y titularse. El conocimiento más potente es el que tú podrías lograr a través de un mentor o a través de alguien que tenga el resultado o que haya recorrido el camino que tú quieres recorrer. Y eso fue también algo muy importante para mí. Pero en términos sencillos, lo que yo te quiero decir, aumenta tu stock de capital, agrégale valor a tu capital humano, entiende que el ahorro es una parte muy importante del proceso y a continuación transformar el ahorro en inversión. Por ejemplo, una parte importante fue mis deudas. Yo me endeudé muchísimo para estudiar. Primero me endeudé para estudiar mi carrera de economía, después me endeudé para realizar el diplomado de operación bursátil, después me endeudé para realizar el diplomado de gerencia financiera, después me endeudé para realizar un posgrado en finanzas, después me endeudé para realizar una maestría en administración de empresas, después me endeudé para realizar un diplomado de valoración de inversiones a precios de mercado. Todo ese endeudamiento fue para mi educación, para aumentar el valor de mi capital humano. Espero haber ofrecido algunas luces sobre este tema, sobre este proceso, sobre cuestiones que en su momento yo no hice realmente porque las entendiera. Realmente si lo miro hacia atrás, yo no sé por qué hice las cosas de esa manera, pero entendía que si quería aumentar lo que yo ganaba, tenía que aumentar el valor que ofrecía la sociedad y eso solamente se obtiene o se logra de dos maneras, aumentando la excelencia del trabajo que realizas y enfocándote en realizar actividades que sean intensivas en conocimiento. Pero atención, nadie te va a pagar por un título, nadie te va a pagar por decir, mira, yo sé más porque soy titulado en economía, lo que yo te acabo de decir es que están imprimiendo toneladas de títulos universitarios y eso hace que pierdan valor porque cualquiera se puede graduar. Estimados, solo invitarte a que nos sigas también a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba Experium Markets. A través de nuestro Instagram intentamos compartir con todos ustedes información de alto valor y de gran calidad. Aquí abajo te dejo el enlace a nuestro Instagram, revísalo y te sugiero que nos sigas allí porque vienen sorpresas muy interesantes. Me despido, espero que este video haya sido de valor para todos ustedes. Si es así, déjanos un gran pulgar arriba para poner a funcionar el algoritmo de YouTube y obligarlo a que este video llegue a la mayor cantidad de personas posibles. También comparte nuestro contenido en tus redes sociales y suscríbete por favor a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Cualquiera que crea que las cosas no se pueden lograr, piensa en la historia que yo te acabo de contar y ahora compáralo con el paisaje que yo estoy disfrutando y desde el cual te estoy contando lo que te acabo de explicar. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.